La unidad de investigación de delitos de alto impacto de la Procuraduría de Tlaxcala capturó a este hombre, se llama José Armando, por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Su víctima denunció que desde 2013 ella fue capturada a través de enamoramiento, por lo que empezó una relación sentimental con él de más de cinco años. A lo largo de ese tiempo la obligaba a ejercer la prostitución en casas de citas de Puebla y del estado de Jalisco.